¿Animación paleolítica? En la mayoría de sitios donde se han encontrado pinturas rupestres, se pueden ver dos tipos muy curiosos de anomalías. Una de ellas es ver líneas aleatorias que parecen cubrir los dibujos de animales que están debajo de ellas, y dibujos de animales con extremidades de más. Por mucho tiempo, se creyó que quizá estos fenómenos se trataban de algún tipo de representación religiosa de los hombres de las cavernas. Pero en 1993, Edward Wachell entró a la cueva de M. Laper, ayudándose con solo una linterna para iluminarse. Mientras avanzaba por la oscura caverna, se dio cuenta de que al viajar, la luz en movimiento hacía parecer que las extremidades extra y las líneas sobre los dibujos dieran la ilusión de que estaban moviéndose. Mientras más se adentraba en la cueva, más pinturas con movimiento encontraba. Estaba viendo animación primitiva. Él mismo se refirió a la experiencia como estar viendo una película. Y aunque puede que no sea la realidad para todas las pinturas, es increíble pensar que hace cientos de miles de años, nuestros ancestros descendían por oscuras cavernas para poder ir al cine. ¡Gracias!